La marea más grande de México Hola me presento, yo soy lo que quieres Por favor, quiero que te cueres Ja ja ja, no es cierto Pero la neta te vi parada Bien tuneada, bien arrebatada Ah, ah, dile a tu amiga Tráete a tu prima Las voy a llevar a la isla perdida Hay cucarachas, también vacas Pero te quiero contar Que ahí les voy a chupar las patas Ja ja ja, no es cierto Pero sí les voy a sacar Toda la caca, carnal Véngase pa' acá Les voy a presentar a esta morra Que anda bien bonosa, anda bellagosa Supercalifigilifica, estira lidosa Ah, mañana temprano Te llevo por una torta de ceviche Y por favor, pídete una miche Pídete una miche Pídete una miche Hola me presento, yo soy lo que quieres Por favor, quiero que te cueres Ja ja ja, no es cierto Pero la neta te vi parada Bien tuneada, bien arrebatada Ah, ah, dile a tu amiga Tráete a tu prima Las voy a llevar a la isla perdida Hay cucarachas, también vacas Pero te quiero contar Que ahí les voy a chupar las patas Ja ja ja, no es cierto Pero sí les voy a sacar Toda la caca, carnal Véngase pa' acá Les voy a presentar a esta morra Que andan bien bonosa Andan bellacosa Supercalifigilifica, estira lidosa Ah, mañana temprano Te llevo por una torta de ceviche Y por favor, pídete una miche Pídete una miche Pídete una miche Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila, 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 baila Baila, baila